Con operativos realizados por la Policía de Tránsito para la Seguridad de los Estudiantes y Actividades Deportivas, Artísticas y Culturales con Potencia de Reformas Educativas, fue como este 10 de febrero dio inicio el curso lectivo 2014 en los principales centros educativos de Turrialba y el país. En la Escuela Genaro Bonilla, ubicada en el centro del Cantón, el comienzo de elecciones transcurrió con normalidad. El personal docente y administrativo en general solo obtuvo cambios leves. Por otra parte, el número de estudiantes de esta institución se mantuvo similar a comparación del año pasado. Así lo explicó el director de la escuela, Alonso Mora, quien está a cargo de este puesto por segundo año consecutivo. Entre otros puntos del territorio, el colegio Dr. Clodomiro Picado dio inicio haciendo énfasis a los estudiantes de esta institución. Los estudiantes de primer ingreso, con actividades como convivios, charlas, entre otras, son parte del plan para que los estudiantes se sientan cómodos en la institución. El inicio de las clases para los alumnos de los demás años se distribuyó en diferentes días por motivo de espacio, resumió Humberto Zanabria, director de la institución. Este año la única novedad de Centurrialba, ya que el colegio Omar Salazar impartirá por primera vez lecciones a los alumnos de un décimo año, completando así la oportunidad de dar educación a jóvenes de cualquier nivel de colegio.